Bailando Salla Bailando Salla con mi negrita yo me voy a Chícalo Bailando Salla con mi negrita yo me voy a Chícalo En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné Bailando Salla con mi negrita yo me voy a Chícalo ¿Dónde se habrá ido mi negrita? Porque me ha dejado sol En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné ¿Dónde se habrá ido mi negrita? Porque me ha dejado sol ¿Dónde se habrá ido mi negrita? Porque me ha dejado sol En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné La fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné La fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné La fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné La fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba miné Qué linda se ve mi negros mis penas se irán bailando, mi samba miné La salla me voy silbando, la salla me voy cantando La salla me voy silbando, la salla me voy cantando Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada, mi samba miné Qué linda se ve mi negra, con su blusa colorada